A una dama imaginaria, de Juan Bautista Aguirre. Qué linda cara que tienes, válgate Dios por muchacha, que si te miro, me rindes y si me miras, me matas. Esos tus hermosos ojos son en ti, divina e ingrata, arpones cuando los flechas, puñales cuando los clavas. Esa tu boca traviesa, brinda entre coral y nácar, un veneno que da vida y una dulzura que mata. En ella las gracias viven, novedad privilegiada, que haya en tu boca hermosura sin que haya en ella desgracia. Primores y agrados hay, en tu talle y en tu cara, todo un cuerpo es aliento y todo tu aliento es alma. El silencioso cabello airosamente declara que hay en lo negro hermosura y en lo desairado hay gala. Arco de amor son tus cejas, de cuyas flechas tiranas, ni quien se defiende es cuerdo, ni dichoso quien se escapa. Qué desdeñosa te borlas, y qué traidora te ufanas, a tantas fatigas firme y a tantas finezas falsa. Qué mal imitas al cielo, pródigo contigo en gracias, pues no sabes hacer una cuando sabes tener tantas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!